Corren buenos tiempos para la cultura hip hop, una etapa en la que la música se expande a mayor velocidad, los solidos se perfeccionan y la puerta a la combinación de estilos nutre de repertorio este movimiento. Se trata de seguir evolucionando en lo musical, manteniendo presente los pilares que levantaron este edificio. Buscar un sonido propio se convierte por tanto en la meta de todo artista, soltar tu música, la que tú quieres escuchar y esperar que el público sepa apreciarla. Ese objetivo lo ha rebasado con Creces nuestro invitado de hoy, que ha sabido establecer el equilibrio perfecto entre diversas fuentes musicales. Entre las grandes frases que encontramos en su trayectoria, nos quedamos con esta, que las gotas no hagan de esta huella barro, y desde luego que nadie podrá negarle el esfuerzo que ha ido demostrando para proseguir su camino. Es un verdadero placer poder contar hoy con Nikone. Muy buenas tardes y bienvenido a este quinto elemento. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que queríamos era felicitarte, porque nos pilla un par de días con retraso, pero felicidades, que fue tu cumpleaños hace poco. Sí, muchísimas gracias, la verdad. El 21, ahí sí, hace nada. Un cumpleaños más, pero todavía te quedan muchos por cumplir y siempre rodeados de buena música. Exacto, eso esperemos, esperemos. Cuanto más mejor. Eso es. Bueno, me estaba preguntando, mientras preparábamos esta breve introducción, si tú estarías de acuerdo en que uno de los objetivos de los artistas en la actualidad es encontrar ese sonido propio, esa personalificación de la música, podríamos decir. La verdad que siempre hay que tener un poco de personalidad, ¿no? Y que cada uno siempre tenga su esencia en lo que hace y la verdad que sí. Vamos, en mi caso sí, yo creo que es uno de los objetivos o cosas que hay que, vamos, por lo menos que yo me he propuesto, intentar hacer algo diferente. Y desde luego lo has conseguido, porque ¿quién no conoce Biri Bibae? ¿Qué representa para ti ese Biri Bibae? Pues eso exactamente. Yo mismo, en plan, no, tampoco, no quería tampoco como etiquetarme en Icon, en Icon, al fin y al cabo lo que hago es algo más grande, ¿no? Quiero Biri Bibae, es algo, y para mí, pues eso, Biri Bibae somos nosotros, nuestros colegas, donde empezó todo, pues ir por tu cuenta, echarle un par y ya. Es Nicone y todo lo que rodea a su figura. Eso, exacto, sí. Eso, aparte de un estilo, mi marca de ropa también, que engloba unas cosillas. Pero vamos, que al fin y al cabo es eso, al fin y al cabo, pues yo y mi entorno. Bueno, este Biri Bibae, que se ha materializado en tu primer disco, en Oniricone, primer disco que no primer trabajo, que luego hablaremos de los anteriores proyectos. Y bueno, un trabajo que veía a la luz hace apenas dos meses, más o menos, que cuenta con 15 tracks y del que nos llama la atención muchas cosas. La primera de ellas es el título, Oniricone, que si no me equivoco, viene de Oniricone. No sé si. Exacto. ¿Y por qué Oniricone, para tu primer disco? Pues eso, exactamente, porque para mí ha sido como un sueño, ¿no? El hecho de haber podido, pues eso, empezamos donde empezamos, en el instituto, haciendo de chavales y, vamos, sacando el primer disco con Sony y eso, pues para mí era, pues es lo que quería reflejar, ¿no? Un poco de, pues esto parece un sueño, entonces, de lo onírico, Oniricone, pues eso. ¿El sueño de Nicone? Sí, uno de ellos, ¿no? Un objetivo, pues al fin y al cabo, ya más que un sueño, simplemente valorarlo y mirar para atrás, ver desde dónde se ha empezado y tal, y ver que, joder, yo que sé, parece que ya se va haciendo cosillas. Bueno, entre tanta polémica, entre trap, entre rap, que siempre hay una competencia, hay como una polémica por ahí encubierta, tú has conseguido poner todo en una balanza, juntarlo con tintes de reggae, con tintes de pop, meterlo todo en una coctelera y crear tu sonido. Con tanta combinación de estilos, ¿de qué fuentes musicales beben Nicone para inspirarse? Pues, en general, de muchas, en plan, a ver, me gusta muchísimo la poesía, también, es que te podría decir un montón de artistas, pero también mucha gente de mi entorno, muchos colegas, que en realidad hemos aprendido muchos unos de otros, y ya te digo, es que he escuchado de todo, desde Topa, Melendi, Michael Jackson, en plan, Benny King, Bruce Springsteen, yo que sé, Amy Whitehouse, luego SFDK, a ver, no tiene SFDK, Casey O, en plan, pues eso, de todo. Entonces, yo siempre he, me he quedado con lo mejor de, me he querido, he querido aprender de lo mejor de cada uno, siempre un poquillo, intentar aportar, aportar un poco. Bueno, pues vamos a seguir indagando en este disco, en tu música, en la música de Nicone, pero si me permites, vamos a escuchar un pequeño tramo de otro de los temas de este disco, Blanco y Negro. Pues seguimos hablando con Nicone, en este programa 42 del Quinto Elemento, escuchando de fondo Blanco y Negro, un tema que reventó hace ya más de diez meses, y que a día de hoy cuenta con más de once millones, once millones de visitas en YouTube, y más de tres millones en Spotify. ¿Qué es lo que tiene este tema, que lo hace tan atractivo? Pues, no sé, que somos nosotros, te diría yo, porque al fin y al cabo es un tema en el que se nos ve, es un videoclip precioso, el tema es cojonudo, en plan, siempre desde la humildad, eh. Pero no, yo que sé, ha salido la producción de Pablo Cebrián, increíble, topamos que todos, ha sido un trabajo precioso, y luego en el vídeo, pues eso, se nos ve a nosotros, a mi hermano, a Lavi, a Carlos, a todos mis colegas, en plan, es muy, yo que sé, se ve que somos, pues eso, ni más ni menos que nadie, y yo creo que eso a la gente le mola, y le viene, ¿sabes? También imagino que te molará a ti dentro de un par de años, cuando lo vuelvas a ver, dentro de diez años, por ejemplo, cuando vuelvas a ver ese videoclip, y te traiga tantos recuerdos. Exacto, exacto, exacto. Es lo que más me emociona a mí, ¿sabes? Que al fin y al cabo es un regalo que nos han hecho a nosotros, porque lo vamos a tener siempre ahí, y es un, es como un álbum de fotos, ¿sabes? Bueno, este tema también se encuentra en Oniririkone, en el track deal del disco, y también nos ha sorprendido la ausencia de colaboraciones vocales en este trabajo, ya que en la parte instrumental hay más repertorio, pero frente al micro solo está Nikone. ¿Por qué decidiste que este trabajo no contara con colaboraciones? Pues la verdad que quería seguir manteniendo un poco, a pesar de que el trabajo estuviera hecho bajo el sello de Sony y todo eso, yo quería seguir manteniendo un poco la misma línea que había hecho anteriormente. Y como tampoco he sido de hacer muchas colaboraciones y tal, pues tampoco me iba a salir de la línea. Entonces, ya te digo, es más que nada por seguir manteniendo un poco la misma línea que estaba haciendo hasta ahora. De todos modos, ya habrá colaboraciones dentro de poco y tal. Ya habrá tiempo para esas colaboraciones, ¿no? Sí, sí, muchas. Ya tengo ganas. Bueno, la gira del disco se encuentra en movimiento y apenas con un mes en las calles te subías ya por primera vez al escenario de uno de los grandes eventos del año, el Viña Rock. Quería preguntarte qué tal acogida está teniendo el trabajo en los directos, que llevas ya algún solo out. ¿Y qué tal la experiencia de tocar ante la multitud que supone Viña Rock? Pues la verdad que, pues yo que sé qué te voy a decir, increíble, ¿no? Porque la verdad es que el Viña Rock es un público, todos sabemos más el típico del público que es, ¿no? Entonces, pues yo te estaba un poco, yo que sé, con la duda, a ver cómo pueden reaccionar y tal. Pero para nada, en plan increíble, la aceptación muy buena, estaba diluviando, había gente, en plan, increíble, la verdad. Y luego estuvimos en San Isidro también en las fiestas y había alrededor de 8.000 personas y una puta locura. Bueno, empezando por todo lo alto de esta gira, con el Viña Rock y San Isidro, difícil de superar estas cosas. Bueno, la verdad que ponemos para el recuerdo, la verdad. Muchas gracias. Bueno, compartiste allí, y bueno, imagino que en muchas otras salas, compartiste escenarios con grandes de nuestra cultura, tanto clásicos como jóvenes, que se han hecho un hueco en la escena. Y aprovecho para preguntarte, ¿qué te parece el panorama del rap nacional que se vive actualmente? Porque desde fuera parece que hay un poco de competencia entre los que llevan más tiempo y los que surgen ahora. Eso yo supongo que ya depende de cada artista, ¿no? De cómo él lo vea. Yo sé que soy más como los chinos en la tienda de alimentación. No existe la competitividad, en plan, es todo bueno para el mismo. Quiero decir que yo veo bien siempre y cuando... que cada uno haga lo que quiera. El problema es que a día de hoy, pues yo que sé, ha habido... es que es un tema bastante largo, yo que sé. Hay gente que tampoco se toma tan en serio la música, pero hace dinero de ella y tampoco se lo puedes echar en cara, ¿sabes por qué? Que va a hacer otra cosa. Me explico. Y luego, pues yo no lo haría, pero ya está, esa es mi forma de ser. Tampoco... para mí la música es mucho... me ha dado... me ha ayudado un montón, entonces yo me la tomo muy en serio y que cada uno haga lo que quiera, la verdad. Pero vamos, que yo apoyo tanto... a mí me gusta la música y eso lo saben, lo hablo con muchos chavales, tanto jóvenes como... como gente... la vieja escuela. Y yo que sé, ambas partes saben que me gusta la música y yo no soy de hablar mal de nadie. Yo apoyo mucho a quien tiene ganas y... y que le mola la música. Al final y al cabo, al fin y al cabo, eso es lo importante, es la música. Que todo siga para arriba y que juntos, pues, sigamos aupando esta cultura. Exacto. Más que nada, en plan, que nos ayudemos siempre entre nosotros. Eso es. Que al fin y al cabo, ya te digo, ni uno es más, ni menos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la música de Nikone, nos vamos a ir acercando al final, pero antes vamos a escuchar otro tramo, esta vez, de tu último inédito, Gravedad. Llora que llora, pero tan solo por ahora, porque ver a Negrotito es lo que le espera, sin embargo seguirá por aquí latiendo el cora, no habrá espacio para Pedro, ni para decir perdona. Y dónate un minuto, ponte a punto, te pregunto, lo de tiempo, estate atento. No lo sientes, te pregunto. Por todo aquello que no ves, pero mañana verás. Pues Gravedad es lo que suena y Nikone, quien nos acompaña. Y después de ese disco, esa salida al mundo discográfico, nos regalabas hace una semana y poco este inédito, Gravedad, que mantiene en activo tu música y la pregunta es obligada. Llegados a este punto, ¿cuál es el futuro de Nikone y qué metas te propones a corto plazo? Seguir haciendo lo que me gusta, tema a tema a tema. La verdad que tampoco es que me plantee mucho. Quiero decir, seguir trabajando, hacer un poquillo, ahora un poquillo más a mi cosa, en plan, yo qué sé, seguir mi dinámica en cuanto a tiempos y eso. Y a ver qué tal, no sé, en plan, seguir con lo de la gira, a ver qué van saliendo, yo qué sé, ir prosperando, prosperando. Y disfrutar el momento, que es lo más importante. Aprender, aprender y darse de hostias a ver. Bueno, pues voy a presentarte Nikone a nuestro colaborador habitual en este espacio, que ya está por aquí por la mesa, Fer Busta, que tiene algunas preguntillas para ti, así que Fer, cuando quieras. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Un placer. Muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, estábamos hablando la semana pasada que el formato físico es algo que ya no solemos ver, que hay muy pocos artistas que se decidan a lanzar discos en formato físico y, sobre todo, me quería preguntar cómo tú, un artista con millones de visitas en plataformas digitales como YouTube o Spotify, te decides a lanzar un disco en formato físico, con todo el esfuerzo que esto supone, sabiendo que la gente cada vez compra menos CDs. No sé cómo te decidiste a dar este paso. Pues, tío, porque me gusta la música y no lo hice tampoco por querer venderlo, ¿sabes? Sino por el hecho de tenerlo para mí, porque ya era hora, ¿no? Y yo qué sé. Está claro que hoy en día, pues, es mucho más productivo ni siquiera hacerlo, porque todo se vende y se consume por internet o diferentes aplicaciones. A mí me gusta el formato clásico y quería tener al menos uno, por lo menos uno. Y por eso, a pesar de no ser tan, no beneficia tanto ni eso, te lleva más cometidas de cabeza y tal, más trabajo. Pero, vamos, yo estoy súper contento y la decisión es la correcta. Eres de los nuestros. Y entonces, ¿no crees que estos CDs, que el formato físico esté en las últimas, que en un futuro pueda llegar a desaparecer? No, eso no lo creo. Quiero decir, sí lo creo. A ver, siempre quedará, pues, a la gente que nos guste, ¿no? Y tal, pero está claro que no va a ser como hace diez años, que la gente, que veías a los nigerianos colegas del barrio vendiendo CDs, eso ya no... En plan, me explico, incluso, que ya el formato CD murió, ¿sabes? Pero ya está, pues, simplemente porque hay que mirar también por el público que lo consume y también es cierto que es mucho más caro, está mucho más a mano tenerlo por internet, pero bueno, y da igual, y no hay tanta gente que le mole la música como para poder comprar un CD o querer comprarlo, aunque luego lo pueda escuchar. No sé, yo creo que sí, que dentro de un tiempo, pues, aparecerá otro formato o otra cosa, no sé, pero lo que sucede, pues, desaparecerá como... A ver, como lo hemos visto. También habrá como hay vinilos ahora, pero bueno... Habrá románticos que todavía se los queden y los pidan. Exacto, que... Pero bueno, pero de esos no seremos muchos. Bueno, y por último, hace unos días vimos una entrevista con Plaza Divido Domingo, que seguro que la has visto por ahí, y siendo uno de los artistas más importantes de este país, y decía algo así como que hay que fomentar el estudio de la música en los colegios para que los chavales no se intoxiquen de mala música como el rap. ¿Qué opinión te merece esto? Pues... A ver, es que me parece una falta de empatía y de conocimiento, porque cualquiera de verdad que aprecie un poco y haya escuchado rap, o lo que de verdad es la esencia de eso, es... Vamos, que nadie en su sano juicio que de verdad comprendiera o sepa algo de rap y daría esa respuesta, vamos. Es que no... Además, no sé, hay que aprender a adaptar los tiempos y supongo que si ahora mismo los chavales el gusto que tienen es por el rap o ese tipo de música lo que deberían de hacer es... Al igual que los alumnos aprenden, que los profesores están aprendiendo a los alumnos a veces. Eso es. Y que todo sea un... No sé, algo mutuo, ¿sabes? Y que... Al igual que cosas malas en el rap, las hay en mil aspectos, ¿sabes? Y en mil géneros. Pero eso depende ya de un artista, no de un género. La juventud es la que queda. Entonces, dentro de 20 años, cuando los chavalines de 12 tengan 30 y nosotros, pues yo tenga 50 y pico, a ver cómo está la cosa. Ahora ha cambiado muchas cosas, desde luego. Exacto. Seguro que ya no habrá comentarios de eso, ¿sabes? No, y de Plácido Domingo, menos. No, el presidente del gobierno seguro que será rapero o algo. Hombre, ni con, ¿eh? ¿Por qué no? Oye, podemos ir preparando la candidatura. No, que no me gusta engañar a la gente. Bueno, ahora sí vamos a ir de lleno con la parte final de nuestra entrevista. Y para no faltar a las costumbres, tiramos de hemeroteca para cerrar la entrevista con un temita más antiguo. Esto es Boom Boom Club, Nikone, 2013. Boom Boom Club, que pertenece a tu primera maqueta, a Paqué, del año 2013, que lleva ya cuatro años a sus espaldas. Una etapa distinta a la que ahora te rodea, imagino. Sí, sí, a ver, totalmente distinta esa. Fue una etapa en la que estaba en el hospital y eso, que cuando tuve que conocer y grabé unos temitas en el hospital y también los escribí. Y vamos, por eso también toda la maqueta ha girado en torno a eso. Y luego la siguiente que saqué fue la de Patato, que esa fue por mi padre y tal. ¿Ha habido una evolución continua en tus trabajos? Me ha gustado. Tengo muchos temas, muchos, muchos temas. Entonces, yo qué sé, hay muchos que están y tirados y que no los subo, porque soy un dejado. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué recuerdas de tus inicios en la música? ¿Cómo te picó el gusanillo de hacer música? Pues cuando no me tomaban en serio. En plan, porque sí, en realidad tampoco. Quiero decir que la gente es muy competitiva y yo qué sé, y yo siempre he sido muy de... Yo qué sé, cuando alguien me dice que no puedo, pues le doy mucho, en plan me obsesiono. Y luego, pues bueno, distinto a unas etapas, pues ya te digo, cuando estuve enfermo, pues estaba, yo qué sé, en la quimio escribiendo, tal. Pasó, pues yo qué sé, a escribir fue otra cosa a partir de ese punto. Luego con lo de mi padre, pues más de lo mismo. Y entonces el sentido de escribir, pues al principio, pues eso, muy chavaleo, tal, no sé qué. Pero luego, cuando de verdad he estado mal, es lo que más me ha ayudado. El recuerdo del que mayor cambio a la hora de escribir fue ese. Pues los grandes opciones y enfocar toda la pena en eso y ya. Bueno, pero has sabido sacar cosas buenas de todas esas etapas. Este disco, Niricone, que estamos hablando de él. Un disco que pueden hacerse además con él a través de FNAC. Para los románticos que le gustan los CDs, FNAC, El Corte Inglés. Para los que no, iTunes, plataformas digitales, lo tienes por todos lados. Bueno, y ya para despedirnos, pues nada, darte mucha suerte y esperemos verte pronto por las tarimas. Y aquí tienes tu casa, para lo que necesites, Niricone. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un placer. Un placer nuestro el poder haberte tenido con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Buen día, adiós. Chao.